Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Para esta reunión estaremos trabajando de consumo con las comisiones de gobernación y de asuntos fronterizos y migratorios para el asunto que nos ocupa, para lo cual le voy a solicitar amablemente a la diputada Yalil Abdala Carmona me acompañe fungiendo en la Secretaría de estas comisiones, por lo que le pido amablemente tenga bien pasada lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. Muchas gracias. Por instrucciones, el diputado presidente se va a pasar lista de asistencia. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Diputado Ulises Martínez Trejo. Presente. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa justifica su inasistencia. Diputado Manuel Canarias Bermea. Presente. Diputada Rosa María González Azcárraga. Presente. Diputado Florentino Aronza Iscobor. Presente. Diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez. Presente. Esos fueron de la Comisión de Gobernación. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, la de La Voz, Yalil Abdala Carmona. Diputado Manuel Canarias Bermea. Diputado Javier Alberto Garza Fars. Presente. Diputado Félix Fernando García Guiar. Presente. Diputado Héctor Escobar Salazar. Presente. Diputado Rigoberto Ramos Orozco. Y diputada María Olga Garza Rodríguez. Presente. Hay una asistencia total de 13 integrantes de estas comisiones, por lo tanto existe el foro requerido para celebrar la presente sesión. Habida cuenta de que existe el foro requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 15 horas con 23 minutos de este día 11 de marzo del año 2020. Ahora bien, solicito a la diputada secretaria tenga bien la aventura y poner a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. Lista de asistencia, declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo, aprobación del orden del día, análisis y dictaminación de la iniciativa del punto de acuerdo mediante la 64ta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su escuera de competencia, exhorta al Instituto Nacional de Migración a través de la Secretaría de Gobernación para que en el ejercicio de sus atribuciones establezcan albergues para migrantes en lugares estratégicos, así como también garanticen la movilidad ordenada de estos, de tal forma que no se vea afectada la dinámica económica y social de los municipios fronterizos. Asuntos generales y clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Una vez conocido el proyecto del orden del día, lo someteré a la consideración de los integrantes de estas comisiones. Quienes estén a favor del mismo, se sirvan manifestar o levantando su mano derecha. Ha sido aprobado el orden del día hecho de su conocimiento por unanimidad de votos presentes. Ahora bien, iniciemos con el análisis del iniciativo que nos ocupa, la cual tiene como propósito exhortar al Instituto Nacional de Migración a través de la Secretaría de Gobernación para que establezcan albergues para migrantes en lugares estratégicos, así como también garanticen la movilidad ordenada de estos, de tal forma que no se vea afectada la dinámica económica y social de los municipios fronterizos. Para tal efecto, solicito a la diputada secretaria tenga bien preguntar a quienes integran estos órganos parlamentarios si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. El diputado no ve el canal, ¿nadie más? Compañeras y compañeros diputados integrantes de estas comisiones unidas, derivado del estudio y análisis del asunto que nos ocupa, me permito plantear a esta comisión las siguientes consideraciones. La migración es un fenómeno que ha crecido a lo largo del tiempo y cuya existencia en las sociedades es cada vez más evidente. México es un participante importante en los flujos migratorios internacionales. El Instituto Nacional de Migración reporta que Tamaulipas enfrenta una grave crisis por el arribo de migrantes. Estima que en los últimos meses han llegado a la frontera unos 5 mil extranjeros, principalmente a las ciudades fronterizas de Nuevo Laleo y Matamoros, con la intención de solicitar asilo a Estados Unidos. Por lo que, debido a la situación que guarda el tema migratorio en la entidad, el gobierno del estado, en fecha 3 de julio del año 2019, firmó diversos convenios en materia migratoria con el gobierno federal. Dentro de los compromisos adquiridos por la federación estuvieron los siguientes. 1. Establecer un mecanismo de coordinación en el programa migratorio con el gobierno del estado de Tamaulipas. 2. Intercambiar estadística e información de inteligencia. 3. Establecer albergue para migrantes fuera de Tamaulipas, entre paréntesis Puente Colombia, entre otros. 4. Garantizar la movilidad para los migrantes para la repartición de mexicanos y extranjeros. La autoridad, al momento de rescatar menores, dará aviso inmediato a la Procuraduría de Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cabe señalar que, a la fecha, el gobierno federal no ha dado cumplimiento a los acuerdos tomados, situación que es preocupante para las ciudades fronterizas de Tamaulipas, las cuales, ante las concentraciones masivas de migrantes, buscan establecer albergues para brindar la atención que los migrantes merecen, por lo cual es demandante la urgente intervención de las autoridades competentes para darles a los migrantes la atención institucional que amerita su eventual estancia en dichas ciudades fronterizas, en el entendido de que las acciones a desplegarse para ese efecto conciernen por disposición constitucional y legal a la competencia de las autoridades federales vinculadas con esta problemática. Aunado a lo anterior, cabe poner de relieve que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona, independientemente de su calidad migratoria, sea cual fuera su origen, nacionalidad, género, etnia y edad, con especial atención a grupos vulnerables, por lo que el gobierno federal debe garantizar a los extranjeros el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 11 de la Constitución General, en los tratados y convenios internacionales en los que el Estado mexicano es parte y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de la situación migratoria. Lo anterior, ya que debe ser un principio de la política migratoria, respetar los derechos humanos en los términos de los artículos primero y once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal sentido, considero que el gobierno federal debe dar cumplimiento a los acuerdos pactados con el gobierno del Estado y asumir su responsabilidad en el tema migratorio, a fin de garantizar que el flujo de personas por México sea seguro, ordenado y regular, con respeto y restricto a los derechos humanos y en ejercicio soberano de la dirección sobre la política exterior y migratoria. En virtud de lo antes expuesto, considero viable exhortar al Instituto Nacional de Migración a través de la Secretaría de Gobernación para que se establezcan albergues para migrantes en lugares estratégicos, así como también garanticen la movilidad ordenada de estos, de tal forma que no se vea afectada la dinámica económica y social de los municipios fronterizos de Tamaulipas. Al no haber más participaciones, me permito consultar a las y los integrantes de estos órganos su parecer en relación a la propuesta referida por el diputado Manuel Canales Bermea. Quienes estén a favor, sirvan a indicarlo en los términos de ley. Ha sido aprobada la propuesta referida por unanimidad de votos presentes. En tal virtud, se instruye a los servicios parlamentarios, realice el proyecto de dictamen con las consideraciones supuestas en esta reunión. Diputadas y diputados, procederemos a desobrar el punto de asuntos de carácter general. Si alguien desea participar, favor de indicarlo para proceder, en su caso, al desahogo de las participaciones correspondientes. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y me permito dar por concluida la misma, dándose por válido los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 15 horas con 31 minutos del 11 de marzo del presente año. Muchísimas gracias a todos y a todos.